A veces uno nace con un label que Dios le pone a uno de qué tú vas a hacer. Pero a veces en el camino tú puedes cambiar algunas cositas. Y yo estoy tratando lo mejor que puedo de cambiar de las cosas malas que tengo y continuar en proof the better one. ¡Damos tragos! ¡Mala fe para presidente! ¡Vamos arriba, dice! ¡Vamos al swing! ¡Un hito mío personal! Yo le pido a Dios que me deje vivir en paz. Que la recoria en otro no sea más que mi bondad. Yo sé que andabas con el diablo y no me pudo matar. Yo te lo dejo a ti. Que tú lo puedas. Márcalo en yo. ¡Castigar! ¡Vámonos! 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 Gracias a Dios, por ese día de hoy, por ese día de hoy, por ese día de hoy. El día más largo yo he visto perfectamente. Tranquilo, voy a seguir adelante que me hizo cierta vida. Tranquilo, me puede matar gente y el domingo revió. Tranquilo, y me dame cuenta quién era otro amigo. Tranquilo, déjate de estar hablando mierda si yo no estaba conmigo. Alma limpia y que la gente no te la ensucie con tu maldicia vuelando. Pa' que no sufre en la casa quién te está esperando, quién te hace daño. No te preocupes qué soy yo, se lo dejo algo. Y si salen con la suya, tranquilo que el Culebra no se amarran con cabullas. Y si nunca la agarran, el que lo hace en la tierra la tiene. Tranquilo, a la frente de su interés, Dios tiene alma conmigo. Tranquilo, variados el vídeo, soy sigue en tu camino. Tranquilo, no trabajará, siento que lo hace que lo que nos va a pasar. Tranquilo, hasta un pendiente se gana cuando Dios está conmigo. Hoy le doy gracias a mi Dios, por ese día de hoy. El día más largo yo he visto perfectamente. Toma swing, rumbo. Eso, prende el baño, prende el baño. Claro, tonto. Por este día de hoy. Oye, agarró y me llamó el Torito y me dijo, Mala Fe, tranquilo que soy por cuarto y yo te mando. Hoy le doy gracias a mi Dios, por ese día de hoy. Me llamó el sujeto y me dijo, Mala Fe, tranquilo que esos palomos los van a romper. Hoy le doy gracias a mi Dios, por ese día de hoy. Quizá él me dijo, tranquilo que desde que yo lleve la hoja a mi casa vengo y resuelvo. Hoy le doy gracias a mi Dios, por ese día de hoy. Que el día más claro llueve, eso me enseñó el Señor. ¡Aplausos, García! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!